Bien, señores, para nosotros es un placer dar la bienvenida a José Manuel Mayen, presidente del Patronato Nacional de Ganaderos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por recibirnos aquí una vez más en este prestigioso programa. Gracias a... Nueva vez por... Ceder nuestro espacio, yo creo que es muy importante. Acabamos, como ustedes también informados, acabamos de cerrar una semana intensa, 10 días intensos de la Feria Agropecuaria Nacional realmente llenó y creo que sin exceder básicamente, creo que sobrepasamos todas las expectativas que había, incluso las que nos habíamos nosotros mismos fijado. El domingo fue, con los cambios que se hicieron, fue realmente impresionante. Hubo que cerrar la puerta de entrada a la Feria Agropecuaria, de la cantidad de personas que teníamos. Teníamos el lobo a lo central realmente completo. Y fue un gran evento, un evento muy familiar, un evento donde realmente la parte infartil primó. Hay siempre sus espacios de mejora, como en todo, cosas que uno ve y dice, caramba, esto tenemos que hacerlo de una manera diferente. Por ejemplo, yo le pido excusas a muchos de los medios que básicamente no recibieron una invitación personalizada porque la verdad es que fue un proceso de aprendizaje muy rápido. En cuestión de dos meses tuvimos que montar la feria. Le pido excusas porque probablemente a ustedes no le llegaron. En el caso de la, vamos a ver la Feria Agropecuaria Nacional por diferentes etapas. Háblanos primero de la participación de la gente. La gente asistió, me dicen que fue masiva. Masiva. Y en todos los sentidos, tanto los productores como los, el dominicano cogió para allá comprar y a ver productos y todo eso. Yo creo que ha sido uno de los niveles más altos de asistencia. Yo creo que lo más importante fue que hubo una integración. El aspecto agropecuario fue impresionante. O sea, por ejemplo, nosotros tuvimos una serie de controles por cuestión de seguridad. Y el primer día, antes del inicio de la inauguración oficial, se habían acabado los pollos. Hubo que buscar el sábado siguiente, el sábado otro. Los pollos, básicamente, que hubo básicamente... Que se estaban vendiendo allá. Se estaban vendiendo allá, básicamente. ¿En cuál está? Eso es ejemplo. Estoy diciendo que, básicamente, entre lo de Agricultura, lo de Inespre, que fue un éxito total, fue un éxito total. Sí, sí. Realmente fue impresionante. La calidad de las cosas que uno veía ahí. Yo que estoy metido en este aspecto de restaurante, llamé a mi socio y le digo, tú tienes que venir a ver lo que hay aquí de cosas producidas en República Dominicana. Yo realmente me sentí, debo decirlo como dominicano, me sentí realmente muy orgulloso. Muy orgulloso de ver realmente los avances que nosotros tenemos. Ahí encontré yo unos hongos que nosotros no habíamos visto. Unos tomates, pensé, con cariñoso. O sea, unos tomates traídos de no sé qué isla. Un tomate muy, muy rojo intenso. Los mismos mangos que básicamente encontramos ahí. Variedades que realmente... Yo probé una variedad que me dice, póngalo en la nevera durante cuatro o cinco horas. Y usted verá cuando usted saque ese mango de la nevera lo que va a hacer. Pero no se lo coma sin meterlo en la nevera. O sea, fue realmente masivo en ese sentido. Los expositores. Todos los sectores estaban... Me dicen a mí algunos, sobre todo el sector ganadero, que fue impresionante, que pudieron compartir razas, se vendieron muchísimas... Se hizo muchísimo negocio con... ¿Cómo se llaman los razas y todo eso? Realmente, lo que uno vio... Tuvimos 328 animales de carne. Y tuvimos básicamente una participación importante de la ganadería de leche con casi 200, 270 animales. La parte ovicaprina fue importante. Acuérdense que aquí se está exhibiendo realmente lo mejor. Lo mejor. Se movió y vimos el gran estímulo que hay en general. El apoyo del presidente fue importantísimo. O sea, el haber ido por primera vez a inaugurar... Por segunda vez, en dos años de la feria agropecuaria, en dos años el presidente ha dicho presente. Pero no solamente presente, sino junto con todo su equipo. La gente del Ministerio de Agricultura, encabezado por Limba y Cruz, prácticamente estuvo todos los días, ya de noche, estuvo dándole seguimiento a este aspecto, los drones, las imágenes. El Banco Agrícola no se quedó atrás. Fernando Durán participó. Se dieron mucho financiamiento también. Se dieron mucho financiamiento. Pero cosa curiosa, también hubo otras entidades, por las razones que participaron también, en forma importante, en financiamiento que yo no conocía bien. Entidades bancarias. Entidades bancarias, sobre todo con la parte de lo que es activo fijo, o sea, tractores, cosas. Porque realmente hubo una competencia. Incluso yo vi por primera vez equipos agropecuarios que ya no eran solamente europeos y americanos, sino que vinieron de otras latitudes. Realmente yo creo que eso es algo, un gran avance en el sector. Y equipos aquí también. Contribución, perdón. Equipos hechos aquí también. Sí, hubo muchos equipos. Yo vi la gente de Kuki. De Kuki, no. Kuki tuvo, Kuki y el hijo. Sí, porque son dos balancias. Kuki Industrial realizó tremendo trabajo en la vida. Tremendo trabajo. Y estuvo ahí toda la noche. Tiene mucha participación. Disfrutando, lógicamente, porque tuvimos... Sí, sí, un personaje de entre ellos. Un saludo a Kuki Industrial. Realmente yo creo que fue lo más importante. Pero voy a hacer un paréntesis en la parte, para referirme. Uno, la leche. Nosotros exhibimos realmente una ganadería que no tiene nada que envidiarle. A cualquier... Nosotros vamos a la feria de Wisconsin, vamos a la feria de Utah, la feria de Colombia, la feria en México, la feria en Argentina. Y realmente lo que estamos haciendo no tiene nada. Y quiero darle un voto a todos los muchachos que nos están acompañando en esta travesía de transformación. Yo creo que es algo muy importante. Por primera vez tuvimos ganado en carne. No solamente las variedades de ganado Brahman. Tuvimos mucho Brango. Mucho. Brafford. Cenepol. De lo mejor. Incluso se está trayendo un embarque ahora mismo de ganado en pie. De lo mejor el Cenepol. ¿Y las lecherías participaron? Realmente hubo... Digo, las queserías. Las queserías. Encabezado. Y le quiero agradecer públicamente a don Darío Leaga, que se fajó. Realmente un entusiasta impresionante. Ojalá... Pero ganó muchísimos premios. Ahí lo hubieron premios. Todo el mundo. Los premios se repartieron. No, no. Pero ganó bastante. No, él ganó. En varias categorías. Él ganó mucho. Pero digo... Manuel ganó también. Exactamente. Quiero decirle... Realmente fue impresionante para mí conocer por primera vez el concurso de yogur y de queso, básicamente. Se trajo un experto a autoridad internacional, algo importante. Nosotros, una de las cosas de espacio de mejoría para el año que viene es que vamos a potencializar completamente. En las reuniones que tuvimos esta semana vamos a potencializar la parte de quesos y yogur. Le vamos a dar otra dimensión. Porque es un mundo muy diferente. La parte de los dulces de leche. La parte de lo que es quesos de cabra. La parte de mermelada. La parte de... Hay realmente mucho espacio donde nosotros nos vamos a... Y se dieron las actividades tradicionales también. Muy bien. Hay bien a los que hacen actividades de caballo, de rodeo. No, eso fue un ensino. Fueron unos... Este año. ¿Cómo se dieron los eventos y las competencias? Eso, los eventos, fue impresionante. Nosotros lo que hicimos fue exigir calidad ante qué cantidad. Porque todo el mundo quiere llevar y participar y tienen su caballo y sus cosas. Realmente lo que hicimos fue una preselección. Como hacemos con el ganado. El ganado se hace una preselección antes de llevarlo a la feria. Sí, porque... Y eso... Porque es que si no... Todo el mundo quiere y... Y quiere y paga por decir... No tiene sentido que no sea lo mejor porque es un ejemplo, es una escuela. Es una escuela. Yo creo que fue un gran evento. Quiero agregar los Obicaprino y agradecerles realmente a todos ellos que me dieron el gran apoyo. Porque por primera vez tuvimos 17 representados. O sea, 17 expositores. Pero, ¿qué fue lo más importante? ¿De Obicaprino solo? Sí, sí, sí. No solamente fue la cantidad y variedad de razas que se pusieron importadas, locales, etcétera. Sino por primera vez tuvimos 17 Obicaprino del país entero. Porque antes se concentraba en las dos zonas productoras que eran el sur y el norte. Básicamente, ahora hubo una dispersión a nivel nacional. Yo creo que fue muy importante. Cerramos el domingo que se cambió con un rodeo que no cabía un alma. El último domingo de la feria siempre era medio flojón. Y estuvo hasta... Yo estuve hasta las 3 de la mañana, básicamente. Ayer, actividades dentro de la feria agropecuaria colaterales, paralelas, como subastas y algunas conferencias de capacitación técnica que se realizaron de forma paralela. Tuvimos un día, un día educativo. Que fue el sábado. El sábado. Ese fue un día. Yo creo que te estuve. Sí, yo estuve ahí. Eso fue impresionante. Los comentarios de muchas de la gente que estuvo en tres salones a tres conferencias simultáneas. Ellos quieren que el año que viene se incluya el domingo como parte de la... dos días consecutivos porque dicen que faltó tiempo y que los sábados y los domingos son los días que pueden salir realmente los productores y empleados de una manera más fácil. Tuvimos que agregar durante la semana, en la noche. Tuvimos sesiones de trabajo y de capacitaciones con personalidades de fuera y se le dio básicamente todo el aspecto. Tuvimos el bingo donde fue récord de recaudación el bingo de... pro una entidad que no me acuerdo el nombre de fines de tratar pacientes con cáncer y se le va a hacer una donación. Ahí el grupo de Daman, o sea, del comité de Daman se bajó. Fue una gran innovación que culminó con una degustación de carne. No competencia, pero sí una degustación de carne donde hubo básicamente varias razas de carne que se asaron por el mismo asador todo el tiempo. Eso tenemos que mejorarlo porque los animales deben ser todos alimentados de una manera, las edades uniformes, si es castrado, si no es castrado. O sea, una serie de cosas que vamos a establecer para el año que viene en ese sentido. Dentro de todo. Para poder... Dentro de todo. El uso de miel tuvimos que fue algo de miel. Fue algo muy importante, Michelle, en el sentido de que por primera vez se exhibió panales y se le explicaba. Teníamos 17 guías para las escuelas. Fue récord de asistencia de estudiantes. Yo me recuerdo un día, yo me emocioné mucho en ver unos muchachos de Pedernales que salieron de Pedernales a las 3 de la mañana para venir a la feria. Eso fue realmente muy emotivo. Concurso de miel, hubo un concurso de leche como siempre básicamente ha habido en ese sentido. ¿Y los juzgamientos? Hubo el juzgamiento de leche los primeros 3 días, luego los próximos 2 días de cánabas, fue muy exitoso y por primera vez yo creo que no hubo discusiones que usted sabe que realmente nosotros nos especializamos por discutir en todos los sentidos. La seguridad del evento y a nivel de, me decían que ya el otro día por la mañana todo se recogía de noche, la higiene del evento que fue muy bueno y a nivel de la gente se sentía segura. Hicimos, quiero agradecer a todas las entidades en el aspecto de seguridad, la empresa de seguridad privada de nosotros y básicamente no deja de haber siempre sus cosas como es normal por la cantidad de gente que hay pero realmente todos los estamentos, el director de la policía nos dio un apoyo a todo el equipo que tuvo, los coroneles que estuvieron allá, el Intran, todo básicamente estuvieron, el DGCED que estuvo también por allá, todo realmente fue un gran apoyo. yo quiero agradecer también el apoyo interno que recibimos realmente de parte de Happy Farm que abrió sus puertas para que los muchachos pudieran ir, los niños más jovencitos básicamente estuvieran. Quiero agradecer a Huerto Land básicamente que es un ejemplo, los exhortos a que vayan a ver el huerto que está allá, es una persona, Díaz es una persona con una pasión y una dedicación como he conocido, realmente poca gente. ¿Un huerto portátil? Un huerto real con muestras de cosas exquisitas básicamente. Ahí van muchos restaurantes de la ciudad a comprar. Pero allá en la feria. Allá en la feria, pegado a donde está la Dirección General de Ganadería. Hay un huerto. Ojalá que lo conoce. En esa nave que está ahí. Tiene que tener un poquito de cuidado porque hay uno de los, un canino ahí que me convirtió en campeón de 100 metros planos de la Olimpíada. Me dio una carrerita una noche. Ya tú sabes en ese sentido. Nada más lo menciono porque es importante. O sea, que hay que ir de día. Sí. Yo quiero agradecer, o sea, públicamente, a Lindbergh Cruz, Ministro de Agricultura, Fernando Durán, en su calidad de administrador del Banco Aéreo. A Iván Hernández que nos dio un gran apoyo. Director de INEPRE. Director de INEPRE. La participación. Estamos programando ahora probablemente, bueno, no debo anunciar cosas por anticipado, estamos programando un evento ahora para mayo en conjunto. Para las madres. El apoyo de Eris Rivero que realmente estuvo ahí todos los días. El apoyo del FEDA, de Emilio Galván, el apoyo de las diferentes entidades, el apoyo de Confenagro, el apoyo de, bueno, innumerable, el apoyo de Intabaco con el asunto de los cigarros. De los cigarros. Yo tuve allá. Tú estuviste ahí. Sí. Y realmente fue un éxito. Quiero destacar que fue un éxito también. Tenemos que mejorar. Pero fue un éxito las tres estaciones de comida que se hicieron por primera vez. Ahí hubo hasta a ti que te gusta. Unas chicas venezolanas que tienen, que tienen un negocio, es una payola que se llama Las Arabitas. ¿Cómo se llama? Las Arabitas. Están aquí en una plaza y lo puedes buscar ahí en... Eso fue un éxito. Pero ¿qué es lo que preparan ellas? No, no. Comida árabe. Se llama el negocio y se llama Las Arabitas. Son unas chicas que son mellizas. Mellizas o gemelas, no sé cómo se dice básicamente. Ahí hacían... Así que te gusta. Usted dijo que a él le gusta mucho y habló de chicas. Mira, eso fue... Estaba ahí. Aparte de que básicamente hubo una gran variedad de comida. Hubo un éxito con un grupo que hizo mofongo cocinado ahí a la leña. Mofongo, codornices, conejos, todo eso. Allá hubieron muchas personalidades que no menciono específicamente, que yo las veía que iban ahí. Mofongo de varias variedades, básicamente. Fue un gran éxito porque lo más importante y le agradezco a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, anunciantes, etcétera, que realmente hicieron posible y dieron el apoyo y cooperaron. Muchos de ellos dirán que yo embromaba mucho. Le tratamos y vamos a mejorar todavía más de que la basura no fuera realmente un problema. Hicimos unos operativos desde las seis de la mañana, entraba un equipo y básicamente ya a golpe de las nueve de la mañana pues teníamos ahí. Ahí le agradezco mucho a Belmadera, le agradezco mucho a Muni, básicamente. que sobre todo Muni que se fajó ya operativamente a nuestro síndico de Jaina, Osvaldo Rodríguez, que nos dio un apoyo y dejé para afinar a nuestra alcaldesa que dijo presente en todo momento, Carolina Mejía. Los caballos de paso fino, ¿qué hicieron? ¿O no hubo competencia? No, no, no. Hubo una competencia que por primera vez participaron 137 animales de paso fino. en paso higoyano participaron como ciento, no me acuerdo la cifra de la cabeza, pero 152. En este momento fue que consiguieron ellos el decreto, ¿verdad? Exactamente. y ellos estuvieron porque lo que hicimos fue en vez de hacer dos días de competencia que venían cantidades de animales, seleccionar animales, tener lo mejor y hacerla un día cada uno. Eso fue un éxito. entonces darle un espacio a otras entidades. Hicimos, ay, se me olvidaba, hicimos una competencia de salto donde vinieron incluso amigos de Puerto Rico y estuvieron. Eso fue un gran éxito, básicamente, un gran éxito. Se hizo por primera vez en el óvalo central, organizada, patrocinada, realmente fue un gran éxito. Y ver, porque es algo que uno no conoce. El sector entero estaba representado. Que, por cierto, en los colegios privados aquí se está, aquí se está promoviendo. Promoviendo eso. Yo tengo nietas que saltan que hasta yo me asusto. Sí, sí. El caballo. Sí, es un deporte que está en auge. De hecho, hay una pista y quiero agradecer a César Tabar, quiero agradecer al presidente de Adopaso, a Liriana, al presidente de la Asociación de Paso Higüeyano, a todos que realmente, a la gente de la, ¿cómo se llama? De los, a Red, básicamente, al primo Gasolina, a su esposa, a todos los demás, realmente. Y básicamente, yo creo que fue un gran, una gran, unos diez días intensos, pero hay cosas que definitivamente nosotros hemos estado comenzando a tener reuniones con todos los diferentes actores para básicamente ver qué cosas realmente nosotros tenemos que mejorar. Yo creo que el apoyo de nuestro presidente fue instrumental, un apoyo decidido, como dijo María, básicamente, yo creo que nunca se había vertido de esa manera unos recursos del sector, ¿verdad? Que lo necesitamos por la crisis mundial que hay en ese sentido, pero realmente aquí, ahora mismo, si uno pregunta en el sector, siempre va a ver su quejite, su quejite, pero realmente yo creo que... ¿Y cómo lograste en tan poco tiempo armar tantas cosas? Porque no hace tanto tiempo que tú entraste a... quiero agradecer públicamente a Alfredo Ríos que no pudo estar aquí conmigo, está de viaje básicamente, no quiero dejar a mi hija Maite y a todo el equipo que participó, constituyeron unos grupos de trabajo que fueron impresionantes. Ustedes difundieron el programa a través de los medios, aparte del apoyo... Y quiero reconocerle a todo el equipo que estuvo ahí básicamente, a Andy que dejó horas enteras y prácticamente dormía muy poco, un equipo de muchachos jóvenes que realmente fue impresionante. Yo creo que... ¿Había un guía con todos los eventos? Había, no solamente eso, si había un código QR que tú cogías un celular y podías ver con el código QR los animales que vas... Tenemos que mejorarlo, lo vamos a mejorar. Los 17 guías tuvimos básicamente ventas de souvenir en la... Nunca pensé que podía tener tanto eso, en una casita de demostración de lo que es la casa de campo de aquí que se había hecho, la remozamos, remozamos la fuente de entrada que tenía... La vi con un proyecto de PC presión, precioso. Ahí vinieron. Exactamente. Y básicamente... Por eso ha venido con demasiadas cosas al mismo tiempo que atendieron. Esas... Un trabajo de equipo. Esas... No lo debo decir mucho, pero esas esculturas que se ven ahí son de Domingolín. No lo sabía. Las tres que las vamos a rescatar ahora. Vamos a rescatar toda la vela perimetral. Estamos montando un sistema de seguridad, pero lo más importante es que ya tenemos programadas varias actividades durante el año que se van a salir a la luz pública dentro de las instalaciones de la feria. Yo quería hacer una sugerencia final y es que por ver la cantidad de gente que se involucró en esto y que tú le estás dando su reconocimiento aquí en este medio que para la feria que viene, tal vez para esta no, todavía hay tiempo, preparar una fiestecita de unas semanas, 15 días después de la feria para nosotros compartir el equipo que trabajamos esto. Amén. Yo quería nada más porque es difícil mencionar a todo el mundo. Para que no se quede nadie. a Lady, a Virginia, a todo lo que ya no puedo mencionar más. Yo creo que al coronel Martínez, Rolando Martínez que estuvo ahí básicamente, yo creo que realmente fue una gran feria y esa feria el éxito se debe a ustedes. Ellos fueron todos y cada uno lo que pusieron. Desde el último empleado de ahí de la feria agropecuaria que estuvo ahí, tuvimos visitas de grandes personalidades del mundo empresarial, político y realmente yo creo que a base de eso, dándole la importancia de nosotros como sector privado a la feria ganadera es que realmente vamos a poder tener un éxito en convertir la feria en un ente de que yo como padre pueda llevar a mis hijos los domingos y básicamente tener todo un ambiente hacia eso y hacia eso es que realmente vamos. Vamos a rehacer todo el área perimetral de la feria. Yo conocí a algunos jueces extranjeros. Sí, se trajeron todos los jueces extranjeros porque eso que usted menciona y yo creo que ha sido una de las experiencias más importantes que nos da cuando uno ve una feria agropecuaria con calidad es ver la integración de los jóvenes al sector agropecuario. Sabemos que los jóvenes sobre todo los hijos de los productores agropecuarios tradicionales, grandes, la gente que hace esto como trabajo se dedican a otras áreas vienen a estudiar, se dedican a otras áreas y cuando ven la feria agropecuaria, la tecnología, la integración, la competencia, eso integra y llama a que los jóvenes vayan al sector agropecuario y trabajen y vuelvan a hacer estas actividades. Yo creo que lo más importante y el mensaje que yo le puedo dar a nuestra juventud, nuestra juventud, la juventud vio que sí se puede que lo podemos hacer. Nosotros somos los que tenemos el destino de nuestro sector en nuestras manos. Somos nosotros, no más nadie. Lo dijo María, María que fue el que habló antes que yo en el programa. Yo creo que fue muy edificante en el aspecto. Nosotros lo que tenemos es que si tenemos la tierra, trabajemos, busquemos, sabemos que va a haber sequía, sabemos que va a haber más sequía cada vez, tenemos que tener agua y comida. Nosotros no podemos esperar realmente que el maná venga del cielo ni que venga de allá arriba de las máximas autoridades. Yo creo que eso es básicamente claro en ese sentido y si tú controlas tu propio destino siempre vas a ser exitoso en lo que hagas, en la medida de lo posible que el mercado se mantenga. Una guerra, un problema, una pandemia, ya es otra cosa en ese sentido. Y gracias, gracias a todos ustedes realmente por el apoyo, gracias a la revista Propecuaria por el apoyo que nos dio decidido en todo momento y Ramón que estuvo por allá viendo las cosas de la fe. Yo fui porque Lidio Martínez me invitó pero yo no soy yo estoy entre la víctima que no olvidamos por eso que estoy sugiriendo una dieta. Vamos a agradecer vamos a decir que ahí está escribiendo Armando Cuello está felicitando por la feria diciendo que de las cosas que se pueden hacer es que le suban unos días a la feria que hay mucha gente que quiere asistir y que a lo mejor habrá que hacerla de dos semanas en vez de de una y son ideas hay que escuchar a todo el mundo hay que verlo que se puede vamos a tener que hablar con Metaldón con la universidad con la cervecería porque vamos a tener que habilitar más parqueos para poder llevar a la gente en unos coches con unos caballitos hacia hacia la feria porque no se cabe va creciendo cada año y la verdad que es impresionante gracias por eso y nosotros como revista agropecuaria queremos felicitar en representando aquí por José Mayen a los organizadores de la feria agropecuaria nacional a esta directiva del patronato nacional de ganaderos que se han integrado y han hecho una feria agropecuaria que realmente yo creo que lo que le hemos dado seguimiento durante tantos años hay que señalar que es un evento diferente importante y que se se buscó que la excelencia en todas las actividades gracias y felicidades gracias a ustedes por el apoyo bien pausamos hoy